Música Bienvenidos estimados maestros y maestras al programa educativo Espacio E. En la clase anterior se abordaron estrategias pedagógicas para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual. Estos estudiantes presentan limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, así como también se compartieron los apoyos pedagógicos necesarios para la inclusión educativa de esta población estudiantil. El día de hoy abordaremos estrategias pedagógicas para la atención educativa de estudiantes con discapacidad visual, que son aquellos estudiantes que presentan una disminución significativa del campo y la agudeza visual. A continuación veamos el siguiente video. Música 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 Como pudimos observar en el video, las personas con discapacidad visual avanzaron a pesar de los obstáculos que encontraron. Ellos mismos se convierten en la herramienta que les permite una inserción plena a la sociedad. Todo ser humano desde que nace inicia un proceso de aprendizaje en el que intervienen los diferentes sentidos. Dado que el 80% de lo que aprendemos es a través del órgano de la visión, en niños con visión normal este proceso de desarrollo se da de forma natural. Sin embargo, en niños con discapacidad visual este proceso se da de forma lenta y en algunas ocasiones no se realiza en su totalidad. Por ello es necesario desarrollar habilidades táctiles, olfativas, gustativas y cognitivas para que el estudiante pueda conocer e interactuar con el medio que le rodea. Música Discapacidad visual Se habla de discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual aún con el uso de lentes o bien una disminución significativa del campo visual. Música Agudeza visual Capacidad de un sujeto para percibir con claridad y nitidez la forma y la figura de los objetos a determinada distancia. Como podemos apreciar en la siguiente foto y tal como lo indica el concepto, tenemos una imagen clara y nítida de la Catedral de León. En ella se observan los detalles de puerta, arco y campanario. Campo visual Se refiere a la porción del espacio que un individuo puede ver sin mover la cabeza ni los ojos. Como podemos observar en la primera imagen, el campo visual de una persona de forma horizontal abarca 150 grados de izquierda a derecha, sin mover ojo y cabeza. En la segunda imagen, el campo visual vertical de la persona es de 130 grados de arriba hacia abajo y sin mover la cabeza y los ojos. Hemos estado estudiando acerca de la agudeza visual y el campo visual. A continuación, en esta lámina tenemos una imagen nítida que representa la visión normal de una persona con medida 20-20. En la siguiente imagen, tenemos una visión borrosa de una persona que tiene pérdida de agudeza visual. Por otra parte, estamos representando la disminución del campo visual. En este caso, hay una disminución del campo visual central. Podemos notar que la imagen tiene borrosa en el centro y se puede observar la periferia de la imagen. O en algunas otras ocasiones, el centro de la imagen puede ser algo negro que se observe la persona y puede ver algunos elementos de la periferia de la foto. También existe pérdida de campo visual periférico, como es en este caso, que la persona no puede observar la totalidad de la imagen, únicamente puede observar el centro de la imagen. Igual, en este caso, la persona solo observa el centro de la imagen y la periferia de la imagen está borrosa. La ceguera es una reducción absoluta de las habilidades visuales en una persona a causa de daños a nivel de los órganos oculares, como por ejemplo el ojo o la retina, o también daños en las vías ópticas, como en el caso del nervio óptico o a nivel cerebral. Esta definición de ceguera establece que una persona ciega legalmente es aquella que tiene una reducción en su campo visual menor o igual a 10 grados y una agudeza visual de cerca del 10% con respecto a la visión normal. Una persona con ceguera tiene poco acceso a la información, tanto a nivel de su entorno como a nivel de la comunicación. La baja visión es una reducción de las habilidades visuales de la persona desde el punto de vista funcional. Esto implica una reducción tanto a nivel de la agudeza visual, es decir, la capacidad de poder percibir detalles, como una reducción en el campo visual, es decir, la capacidad que tiene la persona para mostrar su entorno. La persona con baja visión tiene posibilidad de accesar tanto a su entorno como a la información utilizando medios ópticos auxiliares que le permiten aumentar o potencializar sus habilidades visuales sin que esta persona llegue a tener una visión normal. Como pudimos observar en el video, el profesor nos explica el concepto de ceguera y de baja visión. En este último podemos hacer una subclasificación de baja visión leve, baja visión moderada y baja visión severa. En el caso de los estudiantes con baja visión leve, estos pueden percibir objetos, dibujos y símbolos pequeños y se desempeñan en la lectoescritura con tinta. Ellos necesitan medios auxiliares como lupas, atriles y letras grandes para poder acceder al aprendizaje. En el caso de los estudiantes con baja visión moderada, son capaces de distinguir objetos grandes y medianos en movimiento sin discriminar detalles y colores. Pueden desempeñarse con lectura en tinta o braille, según sea la característica del estudiante. Cuando un alumno presenta baja visión severa, ellos únicamente perciben luz, bultos y a veces colores. Se desempeñan en la lectoescritura utilizando el braille. Lo que ellos pueden percibir de luz les puede ser útil para orientación y movilidad, pero no para la lectoescritura. En este caso utilizan braille. Características de estudiantes con ceguera. Dificultades para imitar conductas, gestos, posturas y juegos. Carecen de imágenes representativas, pero poseen representaciones sensoriales. Pueden aparecer estereotipias debido al aislamiento que produce la ceguera. Disminución de las experiencias y relaciones con el entorno. Aprenden a descifrar sonidos, aromas, corrientes de aire, sabores y cosas que el entorno ofrece. Compensan su déficit con los demás sistemas sensoriales. Muestran retraso en la adquisición de la estructura del espacio. Se aprecia un retraso en el desarrollo psicomotor. El lenguaje expresivo presenta una serie de características. Se le dificulta modular el volumen de su voz. Menos variedad vocal. No hace ademanes y gesto. No hace ademanes y gesto. No hace ademanes. No hace ademanes. No hace ademanes. Características de estudiantes con baja visión Agudeza y campo visual limitado Dificultad para distinguir colores y contrastes Presencia de nistagmos Temblor neurológico del ojo Fotofobia, intolerancia a la luz Visión binocular o monocular Distorsiones de la percepción Autoimagen alterada El resto visual no es lo suficientemente útil como para guiar los desplazamientos del sujeto en el espacio. Es muy probable que en sus salones de clase existan estudiantes con algunas dificultades visuales. Veamos a continuación el siguiente video que nos presenta algunos tips para detectar a esta población estudiantil en sus salones de clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!